Cuachalalate Cuachalalate Es uno de los árboles más comunes de la zona centro y sur de México. Esta especie alcanza un tamaño de 4 a 8.5 metros de altura, siendo un factor distintivo su corteza, ya que es rugosa de color grisáceo y verrugosa con protuberancias de corcho. En esta familia hay alrededor de 80 géneros. El árbol es muy común en México, especialmente en los estados de Michoacán, Morelos, México, Puebla y Oaxaca. En cuanto a estudios de la planta, aunque sus milagrosos efectos gastrointestinales son un hecho, este árbol tiene más propiedades de las que comúnmente se conocen. Recientemente un grupo de científicos de la UNAM comprobó que esta planta tiene un efecto anticancerígeno como se creía. Su acción además no perjudica a las células contiguas. En cuanto a otras aplicaciones de esta planta, se utiliza para la fiebre y la gangrena. También es utilizada para problemas circulatorios, ayuda a curar varices y úlceras varicosas. Para enfermedades bucales, se usa para gingivitis, aliviar fuegos o úlceras de la boca. También es ampliamente usado para curar heridas. Además que puede ayudar en las molestias urinarias y afecciones con los riñones. Su efecto curativo más famoso es quizás el de las enfermedades gastrointestinales, ya que alivia la inflamación del estómago, trata la gastritis crónica y úlcera gástrica, también el dolor gástrico y limpia el estómago. Recientemente científicos de la UNAM comprobaron sus propiedades anticancerígenas sobre todo en el estómago. Por último pero muy importante, como pasa con cualquier medicina, no todos los organismos la asimilan de la misma forma. Aunque los efectos secundarios aún no se han comprobado del todo, existen personas que tomaron el té y les causó diarreas, vómitos y hasta dolor de cabeza. Por lo tanto, en estos casos es importante suspender el cuachalalate. Y bien amigos, comenten abajo en la caja de comentarios, que usos le dan las personas a esta planta en el lugar donde ustedes viven. Gracias por ver este video. Da like, comparte y suscríbete a la campanita. Hasta luego.